y el que está cerrado con tres candados es el recién construido centro deportivo buenos aires que se encuentra en el fraccionamiento que lleva el mismo nombre en la zona norte de la capital espacio que de acuerdo a la publicidad que ahí está pintada es un espacio recreativo en el que intervinieron los tres niveles de gobierno sin embargo parece que para ellos se ve mejor cerrado pues a más de diez meses de la conclusión de la obra de este lugar aún no ha podido ser inaugurado a través de nuestras redes sociales nos hicieron llegar la denuncia acerca de este espacio recreativo este centro deportivo buenos aires que como usted puede observar se encuentra en malas condiciones a pesar de ser un espacio que recién se creó no ha sido abierto al público y vean nada más la maleza que adorna este lugar nada más está ese terreno sin ocuparse y no le dan uso y como usted lo dice está todo lleno de maleza está echando está echándose a perder los juegos igual se están echando a perder y pues no permiten que los jóvenes lo usen verán está cerrado ya tiene tiempo así que está listo pues está muy mal muy descuidado y luego no dejan entrar a los muchachos a jugar aunque se desconoce el por qué este lugar de recreación aún no está abierto al público en reiteradas ocasiones ya lo han limpiado no obstante luce abandonado y poco a poco se va deteriorando sin embargo los vecinos de la zona aseguran que ante esta negativa de inaugurar el centro deportivo hay jóvenes que brincan las bardas y juegan dentro del espacio una cascarita mientras tanto nadie sabe y nadie supo que ha detenido que este centro se inauguraba vienen lo arreglan lo vuelven a olvidar verdad y ahí está nada más echándose a perder ese deportivo que está ahí no sé qué piensen si lo van a abrir no lo van a abrir verdad pero pues es un desperdicio lo que está está ahí verdad porque ni se ocupa ni nada no no sé qué pase a quien le corresponda porque inclusive la hierba ha crecido mucho la vienen en la cortan pintan al parecer todo está listo pero pero no no vienen a darle seguimiento no sé por qué no es un área que puede servir a todos los colonos de esta de esta de esta área y no podemos hacer uso de ella porque sigue cerrada de acuerdo a lo que se puede observar en la fachada principal de este lugar se encuentran los logos del gobierno federal a través de la secretaria de gobernación el gobierno estatal y el del ayuntamiento capitalino y se encuentra una leyenda que se entiende que este proyecto tiene el objetivo de inhibir y prevenir los delitos y la violencia pero estos dos puntos continúan siendo parte del ambiente de esta colonia ya que los espacios para la diversión sana de los jóvenes se encuentran cerrados pues está mal porque porque como hay bastantes niños adolescentes por aquí creo que les les serviría bastante que estuvieran que estuvieran funcionando claro sí claro que sí pues sí sí se ven muchos 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 niños adolescentes este bajos por aquí pasa mucho muchos chavos en motos y andan muchos chavos pues en algunas paredes andan ahí pintando grafiteando yo imagino que si abrían este espacio podrían podrían tener un área de esparcimiento y haciendo deporte que es lo lo ideal para las señoras me imagino que esa parte es para hacer no sé si sus actividades como su humba como manualidades que sé yo y yo me imagino que a la comunidad en esta en esta parte le ayudaría mucho para 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 que creciera esta parte esta esta colonia y bajar un poco el índice delictivo hasta el momento se desconoce la inversión de este proyecto al igual que los motivos por el cual no ha sido abierto el público a pesar de que la edificación del deportivo se realizó en poco tiempo